Un incendio de grandes proporciones se registró en una humilde vivienda de la invasión Villavaquero en el municipio de Codazzi, dejando a una familia damnificada. De acuerdo a los muradores del sector, el cuerpo de bomberos no acudió al llamado de emergencia. Una familia conformada por dos adultos residentes en Villavaquero, un sector vulnerable del municipio de Agustín, Codazzi, se encuentra compungida por la pérdida de sus enseres y la muerte de uno de sus dos perritos. En cuestiones de minutos, las llamas acabaron con todo. Los propietarios del predio lloraron desconsolados porque quedaron prácticamente en la calle. Por fortuna, en este incidente ninguna persona resultó lesionada, sin embargo, uno de los dos perros falleció, quedando el otro gravemente herido. Los afectados vieron durante varias horas cómo la conflagración se llevó todo lo que con un esfuerzo adquirieron. Moradores de la zona aseguraron que pese a que llamaron al cuerpo de bomberos, éste no acudió al llamado. Se desconocen las causas del incendio, pero se descarta un cortocircuito ya que en la vivienda no tenía conexiones eléctricas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.